Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo y justo acaba de terminar el naval, si os acordáis el episodio anterior eeeh bueno venga vale voy a hacer eso pero bueno, si os acordáis el episodio anterior pues hemos conquistado territorios en África y hemos tocado América y por cierto lo que voy a hacer ahora es aprovechar esto no, esto la flota mejor me la guardo yo creo y listo y listo vale va bastante bien o sea entre las infraestructuras y todo aquí ya vale vale le vamos a dar ahora calle a cuatro le vamos a dar con el honguito ya sería la leche venga le damos con el honguito si tenemos bastantes así que el fighter inter inter warfighter y fighters a seconds eeeh eeeh vale ahora voy a aprovechar un poco y voy a hacer a Colombia 255 días wow vamos a probar puedo tirar bombas atómicas es que quiero hacer la prueba simplemente voy a aprovechar con los venezolanos que algunos de aquí seguro que apoyan a Maduro a ver cuánto daño hace una en cada territorio ahora boom dios que pasote que pasada por dios que bonito todo hay que decirlo ha sido precioso y aquí vale aquí si se está movilizando pero ha sido preciosísimo Venezuela hostia es que digo como será la animación porque seguro que siendo la guerra fría tiene que haber algo precioso y hombre no no creo que haya cambiado pero si el sonido y todo ha sido mágico ha sido mágico nadie me lo puede negar como alguien me lo niegue vamos entonces wow que es que estoy por lanzar otra solo por verlo es que mi maula vas a lanzar ahí es que fijaos fijaos el honguito me mola el honguito me mola me mola es precioso estamos haciendo el programa Carrero Blanco para para el espacio por cierto que tal los venezolanos 122k se han perdido madre mía estos se han quedado quietos realmente es que para no quedarse quietos ha sido es que ha sido espectacular yo yo vamos lo he vivido en todo momento vale ahora está ahí entre 9 y 19 vale España se expande ahí listo señor los 8 estos de aquí me los voy a quitar yo creo o me los dejo hombre si nos ganan en bombas atómicas si nos ganan en el este podemos lanzar las bombas atómicas así listo que ganamos ¿no? en todos instrucciones vale vale 641 bastante bien la verdad y ahí mientras entrenando en Madrid la nueva élite ahí los nuevos ejércitos del imperio español madre mía es que yo suelo verlo las bombas atómicas me he hecho la magia ¿no? de Venezuela programa de astronautas hay tiempo de entrenamiento menos tal first normal hay gracias a ver su pire tío es que está guapo y encima con lo que tenemos cada vez más más y más y más y más y más me gusta me gusta con 6 reactores tenemos para bastante madre mía es que suele verlo me encanta simplemente puedo decir que me encanta ahí aleja pa listo missing ¿cuál? si es que tenemos hasta tanques bien puestos 23 porque viene de ahí vale en Miranda necesitamos entonces mejora del puerto vale ahí está ya bastante bien todo esto a ver si ahora con las infraestructuras y todo esto ya mejora 2.000 ahí si es que ya no sale hasta en negativo no espera mejor 3 y medio un era ¿no? nada tendré que hacer el mío más adelante solamente vale va bastante bien la verdad un poco hemos parado por el tema de los reactores pero es que esto hay que tenerlo bien controlado aún así 250 y 5 días bueno no le da la margen yo creo para esto así así vale West Guayana y demás esto vale de hecho creo que no no pasa por ahí West Guayana por eso a la mínima que si West Guayana tenga un poquito pues esto pasará por aquí y por lo tanto tendrán tendrán todo eso a ver si es que tenemos que mejorar ahí porque si no nos van a crujir los colombianos es que no pasa ni de coña me da rabia pues tendremos que confiar en nuestro amigo los pepinos bueno la bomba la bomba nuclear o de átomo como queráis decirlo pero el Republic ha cortado ya por porque no le apetece no tiene ganas ni Estados Unidos de hecho aún así apenas nosotros hemos hecho lo de la República de la India es que la India se pasó muchísimo yo yo me estaba descojando aquí voy a dejar a Paquito porque Paquito debe tener su ejército aquí en España mientras tenemos ahí las intendencias de América ahí está Paquito vale vamos a darle a ver si podemos hacer que todo esto nos llegue los suministros hemos llegado a 11 madre mía que lento a ver Guayana Miranda Zulia porque Guayana cuál es si es este pues Guayana y Siparuni Surinay y French Guayana la Guayana francesa supuestamente y 1520 bueno 1520 al día supongo ya se ha quedado en medio vale 13 por lo menos ya va subiendo poco a poco a ver si podemos hacer que vaya bien 65 vale 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 va bastante bien hay 5 y luego la infraestructura también va bastante bien lo de que la infraestructura apenas estuviera hecha no sé si es de que venía de serio que lo hemos destruido nosotros con las bombas atómicas pero es que ha sido divertido quería usarlas además como nos sobra es que es que mirad 10,9% al día sumarino 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 vale vale eso no podemos todavía pues vamos a hacer el de los destructores es que lo malo es que ganamos a colombia seguramente en tropas o no nos ganan ellos se nos ganarían supuestamente pues a saber a saber que pasa no señores me pone un poco nerviosa la situación de colombia pero bueno podemos intentarlo bastante bien y aquí han vuelto los conservadores entre 13 y 21 tropas ju 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 vale por lo menos la infraestructura va mejorando hay ya no hay tanta cosa y luego hay pues a ver si se va pudiendo directamente es que no no sé qué más decir en ese sentido hay poco a poco que se vaya haciendo las carreteras y demás y y ahí pues se vayan recuperando que que sea más difícil que nos den caña y lo que me gusta es que ya no tenemos vasallos todo esto está lisito 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 republica zofchad spanish west africa que sería sahara seguramente y yo soy paciente con francia con respecto a que libere más todavía pero bueno es que vamos no sé qué van a hacer pero bueno vale le queda muy poquito ya para para tener el nivel pero por lo menos ya lo va teniendo eso es algo hay que tener claro turquía le declara la guerra chipre pero chipre existe que dice declara la guerra chipre turquía declara la guerra chipre en plan te declaro la guerra no existes da igual muerto vale training time hay una historia graciosa en plan los rusos fueron los primeros en mandar a un perro al espacio y creo que los únicos no no conozco a nadie más que lo haya hecho pero hay bueno una anécdota triste que a mí me parece un poco graciosa en el sentido de que ellos se atribuían de lo primero es mandar a un perro al espacio pues el perro palvón que fue lo más épico o sea lo enviaron a morir al perro bueno creo que era hembra era laica el nombre people republic of colombia ahí está madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía me da también pena argentina además no tiene los focos aunque perón se le ve muy joven y se mantiene en el 1965 se mantiene bastante bien ahí yo ya le asaltaré cuando pueda tiempo al tiempo de momento a colombia y luego ahí ya vamos tirando tirando papapapa y nos comemos todo ahí poquito a poco mientras no vengan a por mí y yo feliz y la india pues ahora mismo estará disfrutando de sus billones de manpower porque ahora mismo es el país más poderoso más que incluso yo diría que la unión soviética la unificación de china con la india es algo tochísimo bueno la infraestructura ya a ver quién está aquí que me está dando tanto ya ahora ahora con guayana y demás yo creo que bajará supongo un poquillo sí perfecto vale 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 pues ahí ya no me va a aumentar el desgaste por culpa de estos ahora 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 simplemente será esperar a que Colombia salte cosa que no creo que tarde mucho por suerte para nosotros nos ha dado tiempo a reformar todo para poder estar listos para la guerra además son marxistas leninistas así que tenemos legitimidad sobre ellos vamos a por ellos que ruino de Bélgica y sale con la bandera comunista suele verlo es como explosión de la cabeza porque es que se han tirado por el camino comunista que es lo peor la libertad a ver preparados para el combate vale donde veamos que va muy lento en el sentido que hay poquitas posibilidades lanzamos una nuque y listo ya que he tardado tanto yo quiero terminar en este episodio ya para que lo veamos nada que demonio venga así en todas se han unido a los new basis hombre si quieren venir a por mi les puedo joder la vida así que no les aconsejo nada Albania de momento entra nada se me los como y ya está no va a ver por partes no si venga voy a poner search and destroy no mejor convoy escort y el otro ah si no tienen efecto pero si está el del petróleo que ese se me interesa república de hungría en serio entonces que hay otra guerra o no si sigo en guerra esta vez contra Albania que se van a enterar señor si es que me quiero descojonar de ellos un poco no se se podré usar para ello no este no pero este de aquí puedo me dejan meterles ah cierto que ya no es de ellos 10 bueno es que realmente están un poco en la mierda si uuuh chauchescu ha vuelto chauchescu el príncipe comunista chauchescu pues no sé que hacer chavales porque bueno podría hacer si lo puedo hacer pero bueno venga va lo voy a hacer lo voy a hacer y aquí ya le paso pues espera no no he pensado 238 fighters y demás vale pues me lo voy a llevar de ahí ya que a fin de cuentas esto ya lo tenemos más que controlado y los 36 esto restante me lo voy a llevar a ecuador vale a ver ya si luego ya pues hago un poco igual tiro de bombas y listo solo tengo que ir a por bulgaria pues ya iré y ya está pero esto me lo voy a pillar para mi body o si yo lo que quería era a ver desde aquí atacarles no a él cual no llega el fighter buen este a ver a cuánto están 83 momento perfecto para aniquilarlos a todos es que lo quiero hacer lo quiero hacer además es que me hace mucha ilusión puedo no si voy a lanzar varias aquí sobre todo en la capital como no se rinda me río voy a hacerlo ahí ahora boom menudo desgaste han tenido que tener ahora para que moran a ver si puedo matarlos ahí en cuántos días va ahí hace palman firme si es que me gusta y en plan de repente boom mato y a y a matar comunistas es que es lo que me gusta de hecho cuántos hemos matado 200 202 madre mía en fin voy a dejarlo por aquí espero que os esté a gustar la serie del siguiente episodio a por Albania cuidaros y hasta el próximo vídeo deos volt son a o o e a a Gracias por ver el video.